Pero mira a este hijo de sus siete años, que loco ¡Corre! ¡Zigzaguea, perra! ¡Zigzaguea! ¡Está afuera el güey! ¡Co-! ¡No tiene sentido! Le voy a partir su madre, ya me hizo encabronar este güey ¡Ay! ¡Pendejo! ¡Pendejo de mierda! ¡Ay, que estúpido! ¡Sobre y estúpido! ¡Hijo de perra! ¡Sobre y estúpido! ¡Ay, no mames! ¡Freeze! Es que ya estoy ensayando para ahora que se venga el de Resident Evil 4 ¡Ah! 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 ¡No, no seas pendejo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Estén vivos o muertos, hay que cortarle las patas, las manos y también la cabeza Porque si se paran, nos van a sacar un puto susto, por eso siempre hay que pisarlos Muere perro desgraciado, a mí no me sacarás otro susto Tiene entonces lag el juego, por lo que estoy viendo, que me están diciendo Que creo que se vio que primero me espanté y después salió el zombie ¡Ay! ¡Qué puta madre! Ponte al tiro, ponte al... Ponte al tiro, perro Por lo tanto, algo que les recomiendo, si es que después juegan este pedazo de juego Es que cuando agarren a los enemigos, los suelten rápido, o sea, los avienten rápido ¡Ay! Siempre cabrón estas puertas, pásalo ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no No puede estar pasando esto Piñatas, es una posada, es una posada Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dulces, dulces, dulces Dice Antonio Granados Saludos, hola mi querido Antonio ¡Quito! ¡Ay! ¡No mames! ¡Suéltame! ¡Cabeza de miembro! ¡Ay! ¡Hijo de...! Ahí está Logro desbloqueado, riesgo laboral ¡Ufas! ¡Ufas! Todavía tengo energía, a ver voy a esperar tantito para que se recargue sola No tenemos prisa y los podamos empalar a todos Y así no batallo Ahorita por estar campeando me cae un güey atrás, ¿no? Y me hace el chocorrico, delicioso, sabrosón Aunque traigo una celda de energía, mejor usarla ¡No! ¿Cómo que se acabó? ¡Puta madre! ¡Ay, güey! ¡Me cayó uno por detrás! ¡Me cayó uno por detrás! ¡Se los dije! O sea, ya volví a subir, güey O bajar, que diga ¡Ah! ¡Ah! Dice el Frank ¡Me quedas cerca! Pues Frank Tú di que se arme la posadita Dice ¿Cómo sé de Miki? Yo vivo en Bogotá, Colombia ¿Cómo quieres que le llegue aparteando? Pobre, solo tengo 100 mil pesos ¿Qué hago con eso? Dice No, dice Apenas para el desayuno y el almuerzo Es valio madres Soy de Toluca Me quedas cerca Pues vamos Frank Pero es que ¡Ah! ¡No! ¡Cuéntame el pendejo! ¡Ah! ¡Pues déjame! ¡Pues déjame él! ¡Hijo de perra! ¡Ya muérete! ¿Qué the hell? ¡Era una penecabeza!